Una intensa gira realizó el subsecretario de Agricultura, José Ignacio Pinochet, a las provincias de Linares y Cauquenes, donde visitó a agricultores y ganaderos beneficiarios de proyectos destinados para enfrentar la sequía que azota al país. Durante la visita estuvo acompañado de la Ceremia de Agricultura, Carolina Torres, quien destacó el trabajo que ha realizado con esta problemática que hace años afecta a nuestra región. Fuimos a ver distintos temas de riego también, cómo estamos trabajando la sequía, cómo a través de la Comisión Nacional de Riego y a través de INDAV estamos siendo eficientes en el uso del agua, porque es la manera de poder llevar a cabo esta tremenda sequía que tenemos aquí en la región. Se agradece que las autoridades vengan, conozcan la realidad, cómo estamos trabajando, y además también es un apoyo para nosotros para que ellos también vayan al nivel nacional y nos sigan apoyando como lo han hecho hasta hoy día el ministro y el subsecretario de Agricultura. El objetivo de la visita fue ver in situ el trabajo realizado y la forma de apoyar a los agricultores que luchan para no verse afectados por la sequía, sobre todo el ganado que ha sufrido las primeras consecuencias. En esta gira hemos estado en la comuna de Retiro, en Parral, en Cauquienes, en Pellúve, viendo cómo a través de INDAV, a través de SAC, estamos financiando obras para recubrir canales, para desembancar tranques. Estamos ayudando también en convenio con el Gobierno Regional del Maule a más de 5.000 personas de campo en la región para tener forraje para estos difíciles momentos. Estos organismos continuarán trabajando de forma mancomunada para ayudar a los pequeños agricultores que tienen la esperanza de no perderlo todo por la falta de un recurso tan vital como es el agua. Gracias por ver el video.